El famoso patrón, que por él llegó, que suene esta noche señor, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, que por él llegó, que suene la bomba papá. Kevin Loyola Mr. Chucky Nada más y nada menos La gente que hoy está acompañando En las cámaras de Tebas Teca También un saludo con mis compadres ¡Órale! ¡Dónde está mi compadre el gordo! Tú, pinche chaparrostro, ya no estabas acá, compadre Ya no te había guachado, ¿dónde andabas? Andabas en China, ¿verdad? Seguro te fuiste a pasear con las chinitas Te fuiste con Tocha la banda bailadora Allá de la Vaz y Dada Venus Con toda la banda de allá de China Le mandamos un cordial saludo a mi compadre En esa noche el famoso chaparrostro que está con nosotros Le mandamos un cordial saludo a toda la banda chocujugosa Para las bonitas de Zafaleta, la pequeña Chú Pajijo No, Chú Amor, amor, chiquis La famosa bella Juicy Para el famoso Gus Gus, Gus Solo, solito, solito Ya llegó la banda Don Agares, se va a excitar Vamos a dedicar ese tema a la banda enamoradota Pues que hoy nada más y nada menos Le gusta bailar en esos temas Mi compadrote, nada más y nada menos Roel Nova Y su grupo Cumbia Nova Que lo vamos a dedicar bien especial Para solideros del movimiento que ya nos acompaña Solideros, el famoso Barbie TV también Mi compadre de toda la bandota Esta noche Vamos a bailar Estoy a solas intentando imaginar En aquella noche que me hicieron